hola a todos amigos de la huasteca en este vídeo vamos a preparar flan casero aquí tenemos cuatro piezas de huevo vamos a ocupar galleta un paquete azúcar leche de dos tazas esencia de vainilla vamos a empezar a desmoronar es el galleta amarillas así como vamos a preparar poco a poco van a ver vamos a agarrar así vamos a desmoronar todas las galletas en un paquete allá quiero mandar saludos allá para martín hernández allá para emma pasos y celso lópez saludos y bendiciones a todos ustedes que me siguen esta página de la huasteca muchas gracias por apoyarme saludos con su amigo Nacho de Tantuyuca Veracruz la perra de la huasteca Tantuyupin y dejen sus comentarios si han probado el delicioso flan casero si lo han preparado o como lo preparan ahí dejen en sus comentarios y donde me ven el vídeo aquí ya tenemos listo vamos a pasar un vaso de licuadora todo para empezar a moler vamos a agregar la leche en la licuadora la galleta vamos a vaciarle para moler todo junto así y también vamos a echarle cuatro piezas de huevo un vaso de licuadora que muela todo y azúcar vamos a agregar y esencia de bañilla vamos a medir una tapita vamos a agregar dos tapitas así y listo para moler miren ok ya terminé de moler así me quedó miren está listo ya está molido por aquí ya terminé de moler así me quedó miren bien molido así me quedó aquí ya tengo listo el molde voy a agregar dos cucharas de azúcar para poner en el fuego para que se convierta en caramelo es el molde que voy a ocupar miren aquí ya está listo la estufa aquí voy a poner para que no se queme el traste molde por eso hay que hacer en la estufa aquí ya puse vamos a seguir moviendo miren poco a poco se convierta en caramelo bien así va a quedar todo cubierto de caramelo miren así lo voy a dejar bueno amigos aquí ya tenemos todo listo ya voy a vaciar que molí en el molde vamos a agregar todo así y lo vamos a tapar con aluminio vamos a tapar vamos a sellarlo bien y vamos a poner que se coza así aquí ya puse a calentar el agua miren ya está caliente ya voy a poner y lo voy a tapar se va a hacer en puro vapor ahora ya pasaron una hora queda nuestro plan casero ya está cocido miren como quedó lo voy a voltear del otro lado está calientísimo todavía miren amigos como quedó como quedó nuestro plan así quedó un caramelo cubierto vamos a cortar vamos a cortar lo voy a cortar miren como quedó así quedó esto plan ya voy a probar bueno ahora sí ya está listo el plan miren miren me quedó muy sabroso espero que les guste el video eso sería todo y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos la próxima